Una fumada ¡Va, ca! ¡Gol! ¡Vamoooos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viste lo que lo ha fallado! ¡Dios! ¡Que lo parió, madre mía! ¡La suerte, hermano! ¡La suerte, chaval! ¡Vaya joya! ¡Dioos! ¡Dioos! Vaya folla, chaval Ya estaba a punto de insultarlo en todos los idiomas que conozco Madre mía La madre que lo parió, chaval Cojones de peluca Que no hay fuera juego ni ninguna mierda No, no, fuera juego no hay Intenta picala, chaval Intenta picala, Mario Menos mal, ¿en quién rebota? Rebota en uno de ellos, ¿no? Sí, 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 casi no mete uno de ellos en propia puerta No, de hecho entraba Yo creo que entraba en propia puerta A tranv y alba fue el que ¡Vamos!